Finalmente, finalmente, bueno, lo de que supuestamente que César Emilio Peralta se le había propuesto un acuerdo para que él se declarara culpable, sensacionalismo. Sensacionalismo hasta ahora, porque, ¿qué le han propuesto a César Emilio Peralta? Nada. Eso es lo que ha dicho su abogado, nada. Ahora, ¿qué le proponen a todos los acusados? ¿Qué le proponen a todos los acusados? ¿Qué le propone el Ministerio Público a todos los acusados? Pero sí, lo primero que tiene que buscar el Ministerio Público con todos los acusados es que se declaren culpables. ¿Por qué? Porque la no declaratoria de culpabilidad quiere decir que yo tengo que dedicarme a probarte esa culpabilidad en un proceso largo y costoso. Entonces, si de entrada consigo que tú te declares culpable, desde luego que tengo una ruta más expedita en este caso. Entonces, la noticia de que a César Emilio Peralta le van a plantear, porque el fiscal lo que ha dicho es que se lo va a plantear, no se lo ha planteado, que le va a plantear eso, pero ¿y a quién el fiscal no le ha planteado eso? Es decir, es la primera opción, sobre todo en Estados Unidos, que tiene todo el que llevan ante un tribunal de declararse culpable. Pero eso la tiene Titi y Mundati. Eso no es que a César Emilio Peralta le están... No, no, pero señor, es la opción que tiene él y que tiene tú el que está preso y tú el que va ante un juicio. Ahora, ¿cuál es el nivel de colaboración que tiene, etcétera? Es cierto la comparación de que estamos hablando de un Chapo Guzmán, que estamos hablando de nada de eso, que estamos hablando de una gente que tiene una serie de informaciones, que yo nunca le vi, digamos, ese nivel de relaciones, de participación, como para que sea una gente que pueda informar más allá de las tonterías que ya ha podido decir. Entonces, todo eso es especulación y sensacionalismo. Lo que a él le pudieran ofrecer es lo que le ofrecen a todo el mundo. Declárese culpable. Declárese culpable, colabore para ver cómo le reducimos su condena. Y usted sabrá, entonces, bueno, yo no me declaro culpable y voy para adelante. Lo que no es fácil, lo que no es fácil, porque evidentemente que este caballero tiene que prepararse para una larguísima estadía en prisión en Estados Unidos, porque yo dudo que él tenga cosas que ya resulten de un interés real. ¡Cambio y fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.